¿Dónde caemos? A ver, vale Vale Oh, Dios mío, que arma Joder, Dios No me la pide esta mierda Oh, oh, cuantos cofres Si Hola Sigamos tirando Vale Lo digo porque mira donde esta el El círculo Al final se me nos acaba pillando Si A ver A ver A ver A ver Si Yo voy de normal, loco A ver No hay tiempo Se está curando Vamos a tope, vamos a tope Vamos a tope Buena Bien Dios Tengo botiquín Yo me meto botiquín, yo me lo meto ¿Quieres? ¿Vengo ventas? A ver No, 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 no. Ojo. Vale, vale. Bien, bien. Anímame. Es que no sé ni de dónde nos disparan. Por aquí me da. Vale, los veo. Están dentro de una estructura de madera. Sí. A ver si me puede seguir. Los he agarrado a uno. He erido a uno, he erido a uno. Vale, voy avanzando. Estoy en zona yo. Ellos no están en zona, eh. Vale, vale, vale. Tenemos ventaja, tenemos ventaja. Tenemos superioridad. Ahí, yo te curo, eh. Están al límite. Creo que sí. Yo no lo han herido, yo no lo han herido. Vale, uno muerto. Queda otro. El otro está como a la de Vietze. Está en la zona del agua. Lo va a cerrar. Y lo va a cerrar. Vale, me disparo y dispone. ¡Vamos! A tope, tío. A tope. Venga, otra marca. Estamos moviendo. A ver cómo va esta arma. ¿Y este Frank? ¿Es la Escapuleta? Muy lenta la Escapuleta, eh. Pero mete daño. Hemos ganado otra, eh. Dos en dos días. Sí, sí, sí.